Que tu ex cuñada publicó fotos de tus chicas Le mandamos un besito enorme a todos Mucha felicidad y amor para todos ¿Pero se puede ya publicar fotos de las chicas actuales? Eh... No sé, no tengo ganas de entrar en esto Chicos, ni idea Que cada uno haga lo que quiera Pero no hay problema Si ellos publican no hay problema O vos haces algo legal La hermana, la tía no tiene ninguna cautelar, no Puede hacerlo Así que, bueno Gracias